¿Qué es la censura? No solamente existe en el arte, yo siempre he sentido en Rumanía, en la época de Ceaușescu, que toda la sociedad estaba sometida a la censura y se censuraba igualmente la comida, porque nosotros ni siquiera teníamos acceso a la canasta básica. Se censuraba igualmente cualquier producto, porque teníamos zapatos malos, teníamos dientes malos. En la medicina ni siquiera había algodón o aspirina, ni siquiera eso estaba disponible en la farmacia. Es decir, para mí todas esas carencias eran censura, porque yo creo que las carencias muchas veces en las dictaduras se planean y la pobreza finalmente también es un medio para mantener pequeña a la gente. Gracias. 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 Gracias.